No quiero verte llorar Ven, que quiero verte feliz Hoy, la noche invita a soñar Verás, que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso podará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hagas, lo que hagas No dicen la verdad Ven, que el cielo se vistió Con su mejor color Y está alumbrando o no La luna del amor Por cambio en realidad El sueño de los dos Ay, ay, ay Cómo te extraño, mi amor Y el sabor de Los citan siempre, mi amor Ven, no quiero verte llorar Ven, que quiero verte feliz Hoy, la noche invita a soñar Verás, que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso podará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hablan los demás No dicen la verdad Ven, que el cielo se vistió Con su mejor color Y está alumbrando o no La luna del amor Portando en realidad El sueño de los dos Vuelve, vuelve a ser Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso podará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hablan los demás No dicen la verdad Ven, que el cielo se vistió Con su mejor color Y está alumbrando o no La luna del amor Portando en realidad El sueño de los dos Oh, 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 oh Y está alumbrando Oh, 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 oh pues Que un beso podará Sorente que creer Gracias por ver el video.